El diablo entra en tu vida Según ellos, han visto demonios en su casa Han visto seres que le han molestado Les han, podemos decir, por las noches Algunas apariciones, cosas así Entonces nosotros hoy queremos responder a esa pregunta ¿Hasta qué punto estas ideas o estas apariciones Son supersticiones y hasta qué punto son reales? ¿Existen demonios, diablos, satán, lucifer, seres invisibles? Y si existen, ¿cuándo van a entrar en nuestra vida? Y cuando van a entrar, ¿qué pueden hacer? ¿Y qué están haciendo? Y al final, respondiendo a esa pregunta ¿Cómo salvarse de estos demonios, de los diablos? Si pueden entrar, si existen y pueden entrar y hacen cosas malas Entonces, ¿cómo se puede salvarse de ellos? Vamos a ver uno por uno estas preguntas Primera pregunta ¿Acaso existe algún ser invisible llamado diablo, satanás, lucifer, como lo quieras llamar? ¿Un ser maligno que te invita a hacer cosas malas o trae la maldición a tu vida? ¿Eso existe o no? ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? Vamos a ver Nosotros los musulmanes creemos que Dios existe Y este Dios es el único, único ser superior Quiere decir, no existe otro ser paralelo a Dios Que sea el ser maligno No Un ser paralelo a Dios no existe Nosotros no creemos en el dualismo En la fuente de bondad, la fuente de la misericordia, Dios Y otra fuente de maldad, diablo No, no Nosotros los musulmanes no creemos en ello Entonces, si tú creerías que existe algún ser superior Como en suratrianismo decían Ahriman Como en la religión de Mani Que después se convirtió como un fundamento O una base de pensamiento en la cristiandad Que prácticamente creen que hay dos seres paralelos Dos poderes paralelos Dios, creador del paraíso Satanás, creador del infierno Esto en el Islam, no, no creemos No existe esto En un diablo así, no creemos Entonces, ¿no creen en diablo? Sí, espere, espere hermano Deje el prejuicio y escúchame hermano Ahora vamos a ver Entonces, creer en algo paralelo a Dios, no Solo hay un creador y que es creador de todo Entonces, ese mismísimo diablo, ¿de dónde viene? ¿Satanás quién es? Déjame, te lo voy a contar Entonces, existe Dios ¿Qué más seres existen? Después, existen los ángeles Los ángeles son varones o hembra No tienen sexo, hermano Los ángeles son seres muyarrat en la filosofía islami Quiere decir, ya no tienen cuerpo material Usted quiere materializar al mundo invisible Eso no existe No existe Por ejemplo, yo te quiero hacer una pregunta El color azul, ¿qué sabor tiene? Pero color no tiene sabor No, es que me digas No me digas, dígame, dígame Pero es azul, no tiene sabor ¿Me entiende? No se puede saborizar todo lo que existe No tiene sabor, es sin sabor Ni es correcto decir, ¿qué sabor tiene? Entonces, no todos los seres pueden ser materializados En las películas lo hacen como seres humanos Toman formas humanos Y va en mitología romana, griega Estos seres ángeles vienen, se engendran, se casan Todos tienen sexo y quieren sexo Eso es muy interesante Sexualizar al mundo Materializar al mundo Eso no existe, hermano Entonces, hay seres que no tienen cuerpo material No lo tienen Entonces, ¿qué tienen? Que en otra cosa no sabemos Pero existen Existen Son seres creados por Dios Entonces, ¿qué tienen los ángeles? Son puro intelecto ¿Qué decir? Obedecen las normas de Dios 100% No desobedece No desobedece Son seres de la luz De pureza Ni mujer Ni hombre Ni nada por el estilo Entonces, son los ángeles Vamos a ver ¿Qué tenemos más? Tenemos a los seres humanos Que hemos sido creados Directamente por Dios Adán, Eva Entonces, la generación humana ¿Y qué tenemos más? Tenemos a un ser que se llama yin Yin Ser invisible Seres invisibles Que solo es un tipo Un género, no más No es que, por ejemplo Tengamos varias especies No Hay una sola especie Se llama al yin Al yin Al yin Esos seres invisibles Entonces, son dos grupos Los creyentes Que todos son musulmanes Seguidores del imam Ali ibn Abi Talib Entre ellos No son sonita Shiita No Si son creyentes Son musulmanes Reconocen del profeta Moisés Jesús Muhammad La paz sea con ellos Y reconocen los sucesores Del profeta ¿Por qué? Porque ellos Los yin Esos duran mucho tiempo Más que nosotros Te lo voy a explicar Y entre ellos También hay otros yin Que son incrédulos Quiere decir Después de haber conocido La verdad La rechazan Eso se llama incrédulo Kafir Kafir significa Lo que oculta La persona que oculta La verdad Rechaza la verdad Después de haber conocido La verdad Entonces son dos grupos O mu'men o kafir Creyente o incrédulo Incrédulo No es buena palabra Para traducir El kafir Kafir significa La persona que Voluntariamente A pesar que haya conocido La verdad La rechaza Entonces tenemos A los seres humanos Tenemos a los Yin Estos yin Los que son buenos Son yin creyentes Lo que son malos Son encabezados Por un yin Que este yin En un tiempo Antes de la creación De Adam Y Eva Estaba en el cielo Él era tan devoto Que rezaba Junto con los ángeles Este tipo Se llama El shaitán El satanás El satanás Este El shaitán Que en mitología romana Griega Lo llaman Lucifer ¿Cómo quieres llamarlo? Este es un yin Que era muy devoto Era muy creyente Pero también A su vez Altivo A su vez Era arrogante Más de 6 7 mil años Rezaba En el trono De Dios Llegó Se elevó Espiritualmente Y hasta que Hace ese punto Pero tenía ese defecto Que era arrogante Era egoísta En cuando Dios creó A Adam y Eva Y dijo Prosternense Delante De mi creación Los ángeles Prosternaron Delante De la creación De Dios Porque Dios Lo ha ordenado Él Shaitán El satanás Dijo Yo soy mejor No lo voy a hacer ¿Por qué? Porque me has creado De llama De fuego Y a este Le has creado De barro Del barro Y llama Del fuego Fuego Es superior Que la tierra Entonces yo No voy a prosternarme Delante de él Entonces vamos a ver Detalles Están en el sagrado Con el surato Al rahma Dios ha creado A los Yen ¿De qué? De llama De fuego Llama De fuego No es tan No es tan No es tan Espiritual Podemos decir Que es El límite Del mundo Material Y el mundo Más allá Entonces ya que Están en límite Tienen un cuerpo Más ligero Que tiene Más funciones Que nuestro cuerpo Ya que Es un cuerpo Ligero Puede durar Más No se pudra Tan rápido Como nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Es muy Material ¿Sí? En comparación Con lo que El cuerpo Que tiene Por ejemplo Shaitán Satanás Los Yen Es un cuerpo Mucho más débil Pero el cuerpo De ellos Está Podemos decir A mitad de eso Entonces Puede formarse En cosas Materiales Puede estar A mitad Del mundo Material Espiritual El cuerpo Pero vamos a ver Si nosotros Tenemos alguna Preferencia Sí Los seres humanos Poseemos El intelecto En el mismo Formato Del intelecto De los ángeles Entonces Los seres humanos Son superiores A los demonios Intelectualmente Quiere decir El demonio Sí Tiene Ambición Tiene Envidia Tiene Lujuria Tiene sus cosas Por su estilo No tiene El tipo Sexo Que nosotros No Tiene sus cosas Ellos Entre ellos Se engendran Entre ellos Tienen pueblo Muchas de las cosas Que tienen Entonces Satanás Encabezó Un grupo De los demonios De los demonios Rechazados Del paraíso Dios Lo rechazó Dijo Vete Tú eres Shaitano Morit Shaitano Rajim Expulsado Del cielo Entonces Los demonios Después Engendraron Ya son muchos Hay narraciones Que dicen Por cada ser humano Hay uno que viene A tentarte Entonces Los demonios Son o creyentes Que ya tienen su vida No se metan aquí O son Colaboradores Y compañeros Del Satanás Tienen sus consejos Se consultan Se hablan Tienen cosas Ellos Tienen contacto Con los seres humanos Entonces ya Primera pregunta Lo hemos respondido Según el sagrado Corán Según la creencia islámica Hay Un creado De Dios El ser humano Y los yin Pero los yin Son más débiles Intelectualmente Espiritualmente Son más débiles Entonces Entre ellos Nunca hubo profetas Los creyentes Del yin Siguen A nuestros profetas Siguen A los profetas Que nosotros tenemos aquí Entre ellos Nunca un ser De yin Puede llegar Tan elevado Espiritualmente Para que sea guía Para ellos Que sea un profeta Para ellos Que reciba la revelación No Solo aquí Porque el ser intelectual El ser humano Tienes el intelecto Tan fuerte Tan puro Que puede ser El sucesor De Dios Khalifa El sucesor De Dios Sobre la faz De la tierra Somos nosotros Bueno Ahora vamos a Siguiente pregunta Ya que ellos existen ¿Cómo hacen? ¿Cómo funcionan? Si ellos Pueden meterse En nuestra vida La respuesta es Sí Hay bastante A leyas del sagrado Corán Más de 70 A leyas del sagrado Corán Que habla De la relación De los yin De los shaitan De los demonios Usted quiere decir Diablos Con el ser humano ¿Con quién Pueden comunicarse? Vamos a ver ¿Cuál es función De ellos Para saber Cuando comunican Qué función Tienen? La función De ellos Según el sagrado Corán Yurido El shaitan Shaitan Quiere Satanás Quiere ¿Qué quiere? Quiere provocar Incitar Hacia el odio Hacia la guerra Eso es el trabajo De Satanás Usted quiere ver Quienes son Mercenarios De Satanás En la tierra Quienes son Los esquelabos De Satanás En la tierra Los que provocan Incitan Y a la gente Llevan La sociedad A la guerra Al odio Al odiar Eso es La maldición Eso es Destrucción Entonces Usted va a ver En la historia Caen Y Abel ¿Quién Tentó A Caen Para que mate A su hermano Abel? Satanás Tentación Es su trabajo En tentaciones ¿Qué hace? Viene Y murmura A ti A tu corazón Lo va a hacer Murmuraciones Tentaciones Tú lo vas a escuchar No por la oreja No, no Por ese instrumento No lo escuchas Por ese miembro No lo escuchas Lo escuchas Como una parte interior De tu imaginación Los que te vienen A tentar Entonces ¿Qué te pide? Te pide Que seas Negligente Olvides A Dios Y te concentres En tu ambición En tu lujuria Siempre Te despierta Más deseo Te hace Imaginar Cosas Que te provocan Hacia el pecado Te hace Te provoca Te incita Te promulga Hacia el pecado Te va a decir Vamos Valiente Sea valiente No sea cobarde Tú lo puedes Tú lo puedes Ya Así Y como un Podemos decir Esclamo interior Un anuncio interior Te lo escuchas Tentando 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 Y cuando una vez Caes en el pecado Después viene Y te desaprecia Te humilla Dice Ay que Cobarde eres Usted Después de haber Cometido un pecado Sientes Algo De remordimiento De Abandonar el pecado Y volver hacia Dios Eso es la conciencia Eso es Lo que es de Dios Es puro Es tu intelecto Ese remordimiento Que dice Vamos Arrepiéntate Tú lo puedes Levántate No sigues el camino De la maldición Pero también Hay otro Que te está Hablando En tu interior Que te dice Ya se ha acabado todo Eres un impuro Eres un maldito No hay vuelta atrás Has destruido Todos los puentes Atrás que tenías No hay vuelta Hacia Dios Continúa en el pecado Y te dice Vamos a más Ya que lo hemos hecho No importa No me importa Esto es la palabra Que te lo he enseñado No me importa Ni un Así Entonces La persona Entra en el pecado Se va a caer De carencia Continua Gracias A la tentación De la maldición De diablo De satanás De demonio Cada uno Tiene su propio demonio El mismísimo Satanás Nunca viene a ser Hacia tú Si no Tiene tus hijitos Tiene sus Hijitos Tiene sus Compañeros Todos son de yen Pero a cada uno Le manda uno Encargado Y unos débiles Vienen así Nosotros los débiles Llegan y es suficiente Para engañarnos Los fuertes Van donde los devotos Donde los hombres De Dios Para engañar a ellos Bueno Entonces ya que lo hemos conocido ¿Qué hace? Tentaciones Te va a hacer Grandes cosas materiales Ay este coche Esto te dará la bendición Este coche Esa mujer Mira Esa mujerona Esto Eso Lo escuchas En tu interior Vamos No importa De donde sacas La pelada Mira esa comida Mira El sagrado Corán Dice El acto Más importante De satanás Es Zayanalahum Shaitan Lo hace Bello En tu ojo ¿Qué cosas? Los pecados Te lo hace bello Dice Ay que Ese pecado Es bueno Ese pecado Es sabroso Eso te dará placer Y cuando usted Quiere hacer una traición Un pecado Satanás ya está presente Te empuja Vamos Es perfecto Vamos a pasar Esa noche muy feliz Una noche No vale la pena No importa Relájate Entonces Te lo muestra El pecado Maldito Como una cosa Linda Para ti Y tú dices Ay que vas a tener Más deseo Más deseo Hasta cometer el pecado Y cuando lo haces Viene y te destruye Dice Ya no hay vuelta atrás Entonces lo que hace Murmuraciones Y te muestra Las cosas feas Las cosas sucias Las cosas malignas Te lo muestra Como las cosas Buenas Vamos Insulta a tu madre Vamos Insulta a tu padre Replica a tu esposa Destrúyala Destrúyala Eso es Aún así Teniendo en cuenta Que ellos directamente Lo hacen También Hay gentuza De los seres humanos Que por haber pecado Bastante Ellos Se convierten De vocero De Satanás No es que no tienen Libre albedrio No, no Siempre el ser humano Continúa con el libre albedrio Nunca Satanás Puede venir Y dominarte Quiere decir Controlar tu lengua No lo puede hacer Lo que muestran Las iglesias Eso es falso Pero te puede Dominar Quiere decir En el sentido De tentaciones Te hace tanta tentación Que tú te conviertes Como un esclavo Y le obedeces Por tu libre albedrio Tú eliges Ser maligno Ay que bueno Eso lo voy a hacer caso Sí muy bueno Es como Una persona Un consejero interior Que siempre te apoya Entonces estos voceros De Satanás Que son De los seres humanos En su rato Nosotros decimos Dios Me refugio en ti De los demonios Y también De la gentuza De los demonios Que ellos Por ejemplo Hay amigo Que te apoya En el pecado Te acompaña En la traición Te facilita El pecado Es el vocero De Satanás En tu vida Entonces poco a poco Estamos conociendo El plan Pero exactamente Cuando el diablo Entra en tu vida Trae tanta maldición El odio Resentimiento La pérdida De la bendición Ser odiado El egoísmo Ser chismoso Todo eso Te trae esto ¿Cómo? La puerta De Satanás En tu vida Vamos a ver Poco a poco Todo en base De las narraciones Que tenemos En base Del sagrado Coral Hay actos Tuyos Actos Hermano Actos Tuyos Que abren El camino Dan paso A Satanás Le dan Bienvenida Bienvenido A diablo En tu vida Hermano ¿Cuáles son? Escúchalo bien El pecado El pecado El pecado Cuando tú Cometes el primer pecado Darás el paso Para que Satanás Te apoye Y ese consejero Ya viene en tu vida Ayudando Imam El quinto Imam Dice Cuando una persona Pierde la oración Porque en el Islam Tenemos cinco oraciones Obligatorias Cuando pierde una oración Descuida una oración Llega a negligencia Olvida a Dios Entonces Aquí da un paso Esa protección De la oración Lo pierde Entonces Dará un paso A Satanás Viene a tentarla Entonces tú pierdes La oración de la mañana Al Fajr O la oración del mediodía De la tarde No lo haces a su tiempo Estás dando acceso A Satanás En tu vida ¿Qué más? El vino Bebidas alcohólicas Lo poco que sea Son La impureza De hecho De Satanás Hay narraciones De los imames Que dice También del profeta Salam Salam Cuando una persona Empieza a beber La primera traga Que hace El primer trago Que hace Bebiendo alcohol ¿Qué pasa? Abre la puerta De todos los pecados Quiere decir Tú bebes un poco de vino Listo Ya tienes A demonio Así Sobre tus hombros Colgado ¿Me entiende? Ya lo tienes Arriba Encima En la casa De control Te está controlando Ahora Por el vino Le has dado el paso ¿Qué más? En otra narración Dice Toda la maldad Lo echaron En una habitación Le dejaron una llave ¿Cuál es la llave? La mentira La persona Que miente Está dando la llave A diablo Ya El paso libre Adelante Yo soy un mentiroso ¿Cómo podemos trabajar juntos? La mentira ¿Qué más? El vino Abandonar el rezo La mentira ¿Qué más? Hay narración Que dice ¿Quieres Hacer Aparecer A Satanás? ¿Quieres Escuchar A Satanás? ¿Quieres Saber Dónde Está presente Y ha jurado Que va a estar presente? Satanás Sí Dice Que voy a estar presente ¿Cuándo? Cuando Estás A solas Con una mujer ajena Una mujer ajena Con un hombre ajeno Están a solas En un lugar cerrado La habitación Ya está cerrada El tercero Es el mismísimo diablo Satanás Lo prometió Lo juró Ante todos los profetas Que yo voy a estar La tercera persona Cuando un hombre Ajeno Con una mujer ajena Están juntos Quiere decir Usted va a ver Hay una lujuria Horrible Una tentación Horrible Cada vez que un hombre No hablan Están sentados Pero la sensación Diabólica llega ¿Cómo que llega? Satanás está presente Ahí No están dos Son tres No son dos Son tres El tercero es Satanás Entonces Satanás está Y dice Ya es el momento Quiero ser tu socio En tu engendración Te lo pide Te lo implora Te lo empuja Hacia la fornicación Con menos de la fornicación No está satisfecho contigo Te empuja Y la narración Y la narración dice En cuando la persona Empieza a fornicar En el momento De la penetración Satán también Pone su pene En la vagina En la penetración Entonces Un producto Que ya Del nacimiento Será un producto De Satán Esa ley Esa ley Esa ley Dios le ha dado Permiso a él Que sea socio Va a compartir El hijo contigo Cuando en la fornicación Eso mucho cuidado Mucho cuidado Con el adulterio Con la fornicación Con la traición Porque tú estás Contaminando Tu generación Eso Va a ser socio De Satanás Entonces En el Karbala Los asesinos Del imam Hussein Todos Todos Eran hijos Bastardos En Karbala Los que mataron Al imam Hussein ¿Sabe quiénes En el futuro Pueden ser Enemigos Del imam Mati Enemigos De Santísimo Jesús En la segunda venida De Jesús Estos No digo Todos son así Porque una persona Puede cambiar su vida Decide Aunque Todo eso Le provoque Así a la maldad Decide Salir de la maldad Es una cosa Pero necesariamente Una persona Con libre albedrío Con libre albedrío Elige el camino De mal O el camino De bien Pero eso Prepara la escena Entonces Mucho cuidado Con la fornicación Lo que hoy en día Los socios De Satanás En la tierra Están provocando Hacían más vida Homosexual Destruir el núcleo familiar Más fornicación Más adulterio Eso dará El Abrirá Las puertas Abrirá La escena Para Satanás Que pueda actuar Mejor en la tierra ¿Qué más? La sangre La persona La persona Que come sangre Facilita La entrada De Satan En su vida El demonio En su vida Comiendo la sangre Quitarás La luz espiritual De tu vida Alimentando De la carne No sacrificado Halal Cuando El ritual Islámico Que nos enseñan Las normas islámicas Debe ponerlo El animal Hacia Quebla Decir Bismillah O en el nombre de Dios Bismillah Rahman Rahim Allahu Akbar Nombrando a Dios Y degollando al animal De una forma Que sangre Y que desangre El cuerpo Y la carne Se queda Desangrada No se puede comer sangre Un poquito de la sangre Que queda en la carne No se puede comer Hay que quitarlo Y cuando Preparas la comida Si ves Hay una vena Sangre Quítalo No se puede comer Es haram Comer sangre Entonces lamentablemente Lo que hicieron En la cristiandad Están alimentando De la comida Haram De la carne Haram Para que Tu cuerpo Sea mezclada Por la sangre Esa sangre Te dará Maldición Te trae El diablo En tu vida Entonces Usted ve ¿Por qué esa persona Es tan preparada Para hacer pecado? Porque le has alimentado De la maldición Y lo peor Y aún peor Es el cerdo Jamón Cerdo Cerdo Que siempre ha sido Ese animal Un animal Maldito Lleno de la maldición De porquería De porquería Por eso lo llaman Puerco Porquería De puerco Un cerdo Porque a una persona Sucia Lo llaman Cerda Lo llaman Cerdo Porque el cerdo Es sucio Incluso en la cultura Que lo consume Lo llaman Cerdo ¿Por qué? Porque ellos Reconocen La Suciedad La contaminación Corporal Física De ese animal Y ahora yo le digo Hermano La contaminación Espiritual La Maldición Que comer el cerdo Te dará tu vida Es muchísimo Más Una mujer Embarazada Come cerdo La maldición Que da su hijo Es muchísimo Más Estás Dando fuego A tus hijos Quitando la luz El amor La fe Lo quitaste De la vida De tu familia Eso abrirá El paso De Satanás El cerdo Vamos a otra vez Nombrarlo Abandonar el rezo Alcohol Cerveza Alcohol Licor Lo que quieras llamar ¿Qué más? Sangre Cerdo La carne No sacrificada Sangre Cerdo ¿Qué más? La música Haram La música Instrumental Que te provoca Hacia la danza Entonces Todas las sectas Diabólicas Bailan Para su demonio Es interesante Hacen danza Los creyentes Rezan Ellos Hacen baile La diferencia Para Dios Se reza Para Satanás Se baila Para Satanás Se baila Si quieres saber Quienes son quienes Véalo No se puede Bailar Para Dios Danza Entonces Lo que conviene A eso es La música instrumental Haram La narración Dice Una persona Que está tocando Esa guitarra Esa guitarra Esa Esto Este instrumento Que provoca Hacia el pecado Satanás Se ha montado A sus hombros Y le está Golpeando Y le está golpeando Con los pies Al pecho De esa persona Y Satanás Le manda Dice Continúe Continúe Tocando Que me está gustando ¿Por qué? La persona Que escucha Mucha música Pierde la voluntad Pierde ser Una persona Determinante Pierde ser Una persona Fuerte Pierde poco a poco La fe La duda La sospecha Poco a poco Y entonces Empieza a burlar De los creyentes Entonces La música En una casa Que está llena De música Haram Esto Dará Paso Acceso A demonio ¿Qué más hermano? El perro Hay narración En lugar Donde tienes Perro Como doméstico Como Mascota Una vez En un jardín Tiene un perro Guardián Ahí en el jardín Eso no hay problema Pero una vez Lo tienes Como mascota En tu cama En tu habitación En tu lugar El perro Es un animal Tiene muchas Buenas funciones Pero No es para Compartir Tu comida Tu cama Tu habitación Tu baño No Más que el tema De salud No quiero tocar Esa parte El perro Islámicamente Se considera Un animal Que cada Miembro De ese animal Es impuro Si te queda Un pelo Del perro A tu ropa No puedes rezar El rezo Que haces Es inválido Y el perro Anda Orina Es impuro Lame Es impuro Entonces Imagínese Tienes perro Dentro de tu casa Y manda Por todo Por todo Lado Impurifica Tu ropa Impurifica Tu lugar Impurifica Tu casa Y el rezo Se queda Inválido Y en esta Habitación En esta Casa No entran Los ángeles Imam Sadeq Sobre la Música Dice En la casa Que hay Música Haram Por ejemplo Lo está cantando Shakira No entran Los ángeles De Dios Los ángeles De Dios Que hacen Traen La bendición En esta Casa No entran Los ángeles No está Protegido De la Aflicción Y Dios No acepta La súplica En esta Casa No lo Acepta Los ángeles No vienen No traen La bendición En esta Casa Entonces Siempre hay Pelea Satanás ¿Qué hacen? Trae Pelea Trae Odio Trae Traición Trae Todo Lo que es Provocar El pecado Entonces La persona Dice Yo sé Que una Cosa Es buena Pero no Tengo Suficiente Voluntad Para hacerlo ¿Por qué No lo Haces? Porque Hermano Tú A través De esos Pecados Has dado Suficiente Fuerza A Satanás Te lo está Controlando A través De sus Tentaciones No te Quita Libra Albedrio Tú decides Obedecer A Satan Imágenes Entonces ¿Cómo impedir La entrada De Satanás En nuestra Vida? La pureza Espiritual Y corporal Es una Protección Una persona La ablusión Por ejemplo Cuando esta Tiene la ablusión El vudú Tiene Rosl Una persona Que después Del coito Después De eyaculación Después De la menstruación Entra En un Estado Espiritual Podemos Llamarlo Negativo Entonces Necesita La mujer Después De su pureza Necesita Tomar La ducha Con la intención Del rosl El hombre Después De eyacularse Después De coito Necesita La mujer También Durante El estado De Jinabat La impureza Eso Usted Darás Acceso Al diablo Entonces Cuando duermes Muchas veces Vas a ver Pesadillas ¿Por qué? En ese sueño ¿Por qué ves Pesadillas? ¿Por qué has dejado El paso a Satanás? Viene Y te juega En el Sueño Entonces ¿Cómo salvarse De todo esto? Purificar La vida Con la Ablusión Con el Rosl Con la Intención Recitar Corán Pero Con la Buena Intención Como Creyente No todo el mundo Recita el Corán Reciba la Bendición Hermano Cuando recitas Corán Refúgiate A Dios De maldito Satanás Quiere decir Incluso en el Momento De recitar El Corán Tú necesitas Purificar Tu intención Si no Con una Mala Intención Vayas a recitar El sagrado Corán Eso no te dará Protección Eso no te dará Lo que necesitas Lo que buscas No Con la Ablusión Con el Rosl Con la Purificación Entras Recitando El sagrado Corán Con esta Intención De que Dios Te dé La protección Si eso te dará Esa protección Hay muchos Capitores Sagrado Corán Especiales De ello Y muchas Personas Que dijeron Nos están Molestando Los demonios Nos están Dianos Cosas Siempre Tentaciones Siempre Pelea En mi Casa Siempre Discusiones Entonces A través De Todas Esas Soluciones Que quiere decir Hacer la oración A su tiempo Tener un Contacto Siempre Mencionar A Dios Siempre Tener a Dios Presente En tu corazón Recordando A Dios Abandonando Del pecado Abandonando Todo lo que Hemos dicho Es acceso De Satanás En tu vida Eso Bendecirá A tu vida Y abrirá Las ventanas De la venida De los ángeles No olvidemos Hermano No solamente Lo que hemos dicho Los actos buenos La comida La comida La comida La comida Te puede impurificar Una comida Ilícita Robada Carne Ilícita Lo que sea La comida Impura Una comida Que Un dinero De soborno Usura Todo eso Afecta A tu cuerpo Y a tu espíritu Y dará Ese Espacio Esa puerta Lo abrirá A los demonios Que entran En tu vida Entonces Debes Purificar Tu comida Y tus actos Y volver Hacia Dios Hacia el sagrado Corán Eso es la única solución Espero tu comentario Opina hermano Usted que opina De todo lo que Sheikomí Hoy te lo ha enseñado No era mío No era del sagrado Corán Opina Espero tu opinión Puede ser que un hermano Que dice Ay no No estoy de acuerdo Adelante Pero con argumentos Con argumentos Espero tu comentario Vamos a ver Que respondes A lo que hoy Has aprendido Un fuerte abrazo Y experimentalo hermano A ver como expulsar Los demonios De tu vida Que la paz Y la bendición De Dios Sea con todos Ustedes